Colectividad, sembrar, compartir, agradecer, conocimiento, concientizar, cuentear, amor, tejer, familia, amistad. La Guanared es la red nacional de arte y gestión cultural comunitaria. Nace en el año 2006 en la provincia de Guanacaste. Actualmente se extiende por todo el país y está conformada por personas que se dedican a las diferentes expresiones artísticas, así como a la gestión cultural comunitaria. El marco ético-filosófico de la Guanared está basado en los cuatro acuerdos toltecas. Estos cuatro acuerdos nos permiten establecer una serie de normas de convivencia en la interacción de nuestros diferentes espacios. Estos cuatro acuerdos son no suponer, no tomarse nada personal, dar siempre lo mejor de sí mismo y honrar la palabra. ¿Qué son los espacios de toma de decisiones dentro de la Guanared? Los espacios tradicionales como las mesas de trueque, la mesa de la abundancia, la mesa de economía solidaria, los círculos de hombres y de mujeres, así como las reuniones de las corrientes. Por su parte, el núcleo gestor trabaja en el seguimiento de los acuerdos que se toman en las sincronizaciones y se planifican las labores a realizar en los diferentes procesos. Siendo la Guanared una red de arte y gestión comunitaria, es importante entender esa dimensión comunitaria, porque es desde ahí que surgen los colectivos, quienes nos proponen diferentes temáticas. Nos gusta pensar a la Guanared como un río, uno que fluye. Así encontramos a las corrientes. Existen seis en total. Incidencia política, arte y espiritualidad, comunicación con el grupo Chicharras, ecologismo y buen vivir, economía social solidaria y feminismos y cuerpos diversos. En Guanared iniciamos el trabajo con los cuatro espacios sagrados a partir de un pequeñito texto que conocimos y que vimos cómo se ajustaba a nuestra forma organizativa. Los cuatro espacios sagrados son la toma de decisiones, la gestión de emociones, el taller creativo y la celebración de logros. El primer espacio sagrado del que quiero hablarles es la asamblea para la toma de decisiones, que consiste en las sincronizaciones colectivas, en el caso de la Guanared. El segundo espacio sagrado es el taller creativo, que es esa oportunidad que tenemos de ponernos de acuerdo en la construcción a través de estrategias como el juego, la alegría y ese otro lugar desde donde construir. El espacio sagrado para la gestión de emociones es el lugar desde donde reconocemos que lo que las personas sentimos importa y desde donde se abordan las situaciones conflictivas de una manera grupal, a través del círculo, como un espacio de contención, desde donde las personas se sienten seguras para exponer sus situaciones problemáticas y desde donde el grupo entero da un proceso pacífico para la resolución de los problemas. Por último, tenemos el espacio de la celebración, que es el lugar desde donde celebramos y compartimos los logros, los avances, todos esos resultados que hemos ido teniendo como organización a lo largo del tiempo. Cuando la luna se llena le duelen los huesos a mi abuela, mar y sol dio a luz en una noche llena. A veces me pregunto si la luna nos da la espalda, yo quiero que me responda el mar, siempre los veo danzar. Yo quiero que me responda el mar, siempre los veo danzar. En luna nueva veo cada estrella, en creciente mi pueblo siembra. En llena la gente baila y luego se acuna la luna. En luna nueva veo cada estrella, en creciente mi pueblo siembra. En llena la gente baila y luego se acuna la luna. En luna nueva veo cada estrella, en creciente mi pueblo siembra. Gracias. 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 Gracias.